...de la aventura marítima de todos los tiempos, un viaje clave en la historia de la exploración, un símbolo además del espíritu explorador del hombre de todas las épocas, de su actitud ante lo desconocido y también de su voluntad por viajar más allá una y otra vez en busca de las fronteras del conocimiento. Saludos, ¿qué tal están? Sean bienvenidos una semana más. Estos son algunos asuntos de los que hoy hablaremos en la memoria. El viaje de Magallanes y el Cano descubre, más allá de fechas, datos y cifras, el lado humano de navegantes que soñaron una ruta imposible, que partieron hacia lo desconocido, exploraron el límite y regresaron para transformar el devenir de la historia. Este año la ciudad de Huelva conmemora el 90 aniversario de la inauguración del monumento a Cristóbal Colón. La escultura es obra de la artista americana Gertrude Van der Bilt. Fue donada a España por Estados Unidos en el año 1929. El Palacio de Dar Alorra, la casa de la Honesta de la Alcazaba Cadima de Granada, formó parte del Gran Palacio del Rey Ciribadis. Fue residencia oficial de la reina Aixa, mujer de Moleia Zen, y madre de Boatil, el último rey de Granada. En todo el país, el culto al sol es una actividad histórica, cultural y turística. El ritual se celebra en conjuntos megalíticos de todo el país cuatro veces al año, en los equinoccios de primavera y de otoño, y en los sorticios de verano e invierno. Violeros y lauderos eran artesanos de instrumentos musicales de cuerda en España. Un andaluz, Antonio de Torres, fue el mejor en el oficio de construir guitarras. Nacido en Almería en el siglo XIX, este luthier definió los cánones de la guitarra actual. Incunables de la historia de la fotografía universal sobre la Mezquita Catedral de Córdoba. Proceden de colecciones y archivos de Europa, Estados Unidos y Canadá. Estas primeras fotografías del templo están tomadas por fotógrafos de la época entre los años 1848 y 1878. Hace ahora 500 años comenzaba en Sevilla un viaje largamente soñado por el hombre, alcanzar el mítico oriente y las Islas de las Especias para, por el lado inexplorado del mundo, un viaje iniciado por Fernando de Magallanes en 1519, que terminaría por convertirse tres años después en el viaje más largo de una era, la primera vuelta al mundo concluida por Juan Sebastián Elcano y por los hombres de la NAO Victoria en 1522. Saludamos ya a nuestra invitada de hoy, Esther Cruces, es doctora en Historia por la Universidad de Málaga, es funcionaria de carrera del Cuerpo Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios del Estado. Es además la actual directora del Archivo Histórico Provincial, presidenta de la Sección de Archivos de Arquitectura del Consejo Internacional y vocal del Patronato del Archivo General de India. Bienvenida, María Esther, a la memoria. Muchas gracias. Bueno, más allá de fechas, de datos y cifras, este viaje seccional del que estamos hablando, esta gesta es mucho más que otra aventura del hombre para conocer el mundo. Pues fue una aventura, una aventura colectiva, fue una aventura o una empresa de reinos, pero también yo creo que una aventura personal de cada uno de los que integraron aquella expedición. Y quizás no solo es importante qué se consiguió entonces, sino cómo se consiguió. Pues, bueno, hay muchos trabajos que se sustentan en el análisis de cuáles eran los instrumentos de navegación en aquel momento, cómo eran estos barcos, y la verdad que cuando uno se adentra en la descripción tanto del instrumental que llevaban como de la envergadura de esos barcos, realmente sorprende, sorprende cómo se embarcaban en pequeños navíos para cruzar no solamente una parte del océano conocido, sino precisamente el desconocido. ¿Y sorprende sobre todo el desconocimiento tanto nacional como internacional que ha tenido esta gesta de la navegación internacional? Bueno, yo creo que sí se ha dado a conocer, y además que quedan varios años, hasta el 22 habrá, imagino yo, otro acontecimiento, pero yo creo que se están haciendo esfuerzos porque se conozca esta empresa, de hecho hay una magnífica exposición estos meses en el Archivo General de Indias, e incluso se ha propuesto que esta ruta sea declarada Patrimonio de la Humanidad, y yo creo que se está avanzando. Quizás no cala, pues a lo mejor el problema es el de la difusión sobre estos acontecimientos. Rechazado por el rey de Portugal, Magallanes renunció a la nacionalidad portuguesa, después cambió de nombre y llegó a Sevilla en busca de la casa de contratación de las Indias. Sin un barquebaño, esta ciudad de Sevilla encontró en el río un nexo con el resto del mundo, casi una veintena de muelles, ahora atestiguan su importancia en el transcurso de la historia. En el siglo XVI se estaba en el monopolio, esta ciudad Sevilla, del comercio con las Américas, y además el puerto de Indias era el más importante del mundo, un hervidero de comerciantes, aventureros y truanes, que convirtió a esa ciudad en una gran metrópoli. Magallanes y Juan Sebastián Elcano eligieron este muelle, el de las mulas, en la orilla oeste del río Guadalquivir, para partir hacia Cádiz y desde allí iniciar su viaje. Este viaje excepcional descubre, más allá de fechas, datos y cifras, el lado humano de navegantes que soñaron una ruta imposible y que partieron hacia lo desconocido, exploraron el límite y luego regresaron para transformar el devenir de la historia. Hace 500 años, Fernando de Magallanes partió desde Sanlúcar de Barrameda. No fue una tarea fácil, porque hubo que convencer al rey Carlos V en un momento político complicado. No hay que olvidar que una injerencia en el tratato de Silla podía provocar un conflicto diplomático entre España y Portugal, cosa que no era nada deseable, teniendo en cuenta que Carlos V estaba a punto de casar a su hermana Leonor con el rey de Portugal. Sanlúcar competía con Lisboa a nivel europeo en cuanto a puerto de mar para pertrechar los barcos. Se necesitaba millones de maravedíes para costear la expedición. El objetivo era conseguir especias como el azafrán, la canela y el clavo, más valiosas entonces que el oro. Tráfico de mercancías, de joyas, de especias, de conocimiento, de cultura y de lengua. La Nou Victoria fue la única que sobrevivió. Llegó casi tres años después, en 1522. De los 239 marineros que salieron en cinco barcos, solo regresaron 19. La navegación era difícil. Constituye una historia apasionante de voluntad, inquebrantable. Había un gran desconocimiento en la cartografía, en las profundidades. En estas zonas, concretamente, grandes corrientes. El propio Magallanes murió en Filipinas sin alcanzar las Molucas. La Nou Victoria volvió capitaneada por el cano, tras dar las vueltas al mundo y cubrir 14.460 leguas, navegando siempre de este a oeste. Buscando las Molucas, Magallanes y los suyos llegaron a la isla de Cebú, en el archipiélago que luego se conocería como Isla de las Filipinas. Habían llegado al extremo oriente cumpliendo el proyecto de Cristóbal Colón. Magallanes falleció el 27 de abril de 1521 en la batalla de Mactán, luchando contra una tribu indígena. Las últimas voluntades de este marinero fueron recogidas en su testamento. Lo escribió en 1519 antes de iniciar ese viaje. Ahora el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico ha restaurado el único fragmento original de aquel testamento. Desde el punto de vista técnico, es un bifolio irregular que mide tan solo 21 por 18 centímetros. Es papel de fabricación artesanal de alta calidad, por algo ha durado 500 años, con presencia de filigrana. Desde el punto de vista histórico, es difícil de dimensionar. Magallanes escribió sus últimas voluntades en él. Este es el único fragmento del original, y pese a lo pequeño, en él se menciona a su suegro, a su hijo, a su hermana. Documento estratégico en el marco de la historia reciente de Andalucía, de los últimos 500 años. Pero se conocen cuáles fueron sus últimas voluntades. Una copia que se le pidió al notario en su momento, cuando la familia, los descendientes de Magallanes, iniciaron unos pleitos para reclamar lo que se le debía de la herencia de Magallanes. La pieza será uno de los documentos imprescindibles en la exposición itinerante que prepara la Consejería de Cultura. La muestra reunirá 14 documentos de la misma relevancia bajo el título, firmaron de su mano Magallanes, pronunciado en portugués, y el cano. María Esther, Dar la Vuelta al Mundo no formaba parte de aquel plan. Bueno, probablemente lo que sí se buscaba era llegar a un sitio conocido por el otro lado. Entonces, claro, en una parte del mundo que todavía era desconocida se podía encontrar cualquier cosa. Y concluyeron esa circunnavegación. Hace apenas unas semanas conocíamos la noticia. Tres investigadores del Archivo de Indias localizaban un escrito del año 1522 que incluye el testimonio de un grumete llamado Martín de Ayamonte. El texto puede resultar clave para entender la importancia de Juan Sebastián Elcano en su gesta de dar la vuelta al mundo. Buena parte de la historia la conocemos. Magallanes, el cano, 1519. Cinco barcos parten inicialmente para dar la vuelta al mundo. Después quedan dos, la Nao Victoria y la Nao Trinidad. Casi toda la información la hemos conocido por el marino italiano Antonio Pigafetta. Sabemos que tras la muerte de Magallanes el cano continúa, pero surge ahora la figura del grumete Martín de Ayamonte. ¿Quién es este hombre? Hubiera pasado desapercibido en la historia porque era un simple grumete deserta en la isla de Timor, al norte de Australia, justo cuando la Nao Victoria va a emprender el regreso a España y va a dar la vuelta al mundo. Y allí lo capturan los portugueses y lo llevan a Malacca. Este es el documento de su interrogatorio, fechado el 1 de junio de 1522. Al grumete le preguntan qué ha pasado con la Nao Victoria, qué ha conseguido escapar. Un escribano va a escribir el documento en portugués y va a recoger las respuestas de Martín de Ayamonte a todas esas dudas que plantean los portugueses. El documento, localizado en el Archivo Nacional de la Torre de Otombo, en Portugal, ha sido traducido por Tomás Mazón, que buscaba información sobre magallanes en el país vecino. Él y su equipo descubren datos reveladores. Y cuando empieza a ver el contenido, dos españoles que han venido de Timor, empieza a ver el contenido de lo que habla, pues se da cuenta de que no es que revolucione el relato de la primera vuelta al mundo, pero arroja mucha luz sobre algunos puntos que estaban todavía en sombra. Lo habitual era en aquellos años que el comercio de la corona de Castilla con los territorios de ultramar se realizara fundamentalmente desde Sevilla hacia las Indias Occidentales. Pero hay algunas excepciones. Antiguos documentos conservados en el Archivo Provincial en Málaga demuestran la relación de esta ciudad con el aprovisionamiento de alimentos destinados a ese viaje. Un acta notarial redactada en 1519 da fe del contrato de compra de 200 bariles de anchoas en el barrio del Perchel para el aprovisionamiento de la tropa. El pescado sumergido en salmuera, donde unos días era ordenado luego en círculos en el interior de los bariles. Esta técnica de salpresado permitía prolongar su conservación en las bodegas de los barcos. Los vinos del Marco de Jerez también fueron los primeros en dar la vuelta al mundo, la vuelta a la tierra. Los cinco agaleones que participaron en aquella expedición iban cargados de barriles y de botas de vino que ayudaron a los marineros a soportar la dura vida a bordo durante la travesía marítima. La flota la pertrechó Magallanes en Sevilla. Allí se cargarían 1.600 arrobas de vino, vino de Jerez y sus alrededores, para bajar por el Guadalquivir y salir finalmente por Sanlúcar de Barrameda. Lo importante del vino, que lo era, era que ellos tenían permiso para las raciones de vino guardarla y luego revenderla en los puertos. Cada marinero tenía derecho a un litro de vino diario. Por una parte, aportar al marinero las calorías suficientes que le permitieran afrontar las duras faenas diarias de la mar. Y por otra parte, servía también, aunque parezca cómico, pero no lo es en absoluto, servía para mantenerlos en ese estado mental, en esa penumbra mental, que les permitiera no hacerse preguntas. La flota tenía como misión principal buscar la ruta de las especias, llegar a las Molucas por el Pacífico y así conseguirían dar la vuelta completa al globo, casi tres años después. Clave en la historia de la exploración marítima al viaje de Magallanesi del Cano es un símbolo del espíritu explorador del hombre de todas las épocas, de su actitud ante lo desconocido también, de su voluntad por viajar más allá, una y otra vez, en busca de fronteras del conocimiento. Sí, el protagonismo de Andalucía es clave en este viaje, pero también este viaje es el epílogo, el colofón de una serie de viajes oceánicos, o de viajes que desde Portugal y desde el sur de España, pues que transforman el mundo prácticamente en 25 o 30 años. La primera vuelta al mundo es el final, digamos, el colofón de estos viajes que comienzan casi con el de Cristóbal Colón, y que después de estos 25 años, portugueses hacia el este y castellanos hacia el oeste, pues se transforman, los océanos se transforman en una vía de comunicación, y da lugar a una nueva era, a la edad moderna. Y el protagonismo de Andalucía en este proceso histórico es clave, o sea, los navegantes andaluces, los puertos de Andalucía, y las instituciones aquí asentadas, como son las casas de contratación, pues son las claves de todo este proceso que cada vez más se entiende como el verdadero paso de la edad media a la edad moderna. Fue un reto operativo y un reto organizativo, y realmente, pues cargan alimentos, una gran parte de alimentos, sobre todo bizcocho y vino, en la exposición mostramos bien las proporciones para enseñar que el vino, por ejemplo, llevaban el doble de vino que de agua, porque el vino no se les ponía malo y el agua la iban renovando cuando podían y además se le podrían. Después herramientas, pertrechos de herramientas y, bueno, algo de armamento, y después de entretenimiento, pues llevaban, sabemos de esta expedición, que sabemos todo hasta el mínimo detalle, pues llevaban dos tambores y seis panderos. La Armada, el maluco, que era el origen de la primera vuelta al mundo, era un viaje comercial y llevaban mercadería para rescate que era al final para intercambiar por especias que al final era el objetivo de este viaje. Vale, Esther, los medios de navegación por aquel entonces eran, como vemos, increíblemente rudimentarios y además la vida a bordo de aquellas primitivas naves apenas se tenían comodidad o seguridad. Comodidad casi imposible que existiera. Precisamente se han comentado en esto que estamos observando que tenían que llevar sobre todo muchos pertrechos y principalmente alimentos, con lo cual eso dentro de un espacio muy reducido es lo que más ocupaba. Armamento, todo el cordaje, con lo cual el habitáculo para descansar era la cubierta y guía a duras penas en el interior del barco. Por lo tanto, en muchos de estos documentos que van apareciendo también, muchas veces se refleja que la vida allí era dura, difícil y había encontronazos, había violencia porque la convivencia es difícil. Muchos andaluces participaron en esta hazaña de Magallanes y Elcano, personas pioneras, por citar algunos oficios artesanos de la madera, marineros, también investigadores que tenían sobre todo ansias de conocer y de mejorar el mundo. Bueno, todas estas flotas y desde ahora hasta ya entrado el siglo XVIII, tenían que llevar o aquellos oficios que pudieran llevar a cabo esa gesta y una pequeña ciudad. Por lo tanto, había de todo, incluyendo, y llevo el agua a mi molino, a los archivos, llevando un escribano, alguien que tenía que ir contando todo lo que pasaba a bordo. Pero también científicos. Al principio no se les denominaba así, pero iban anotando todo aquello que parecía extraño, hasta que ya las expediciones científicas se formaron como tales. En cualquier caso, toda esta documentación, que puede ser económica, casi siempre, va quedando reflejo de aquellas peculiaridades que se iban encontrando. Estos hombres, además, consiguieron algo que parecía imposible, dar la primera vuelta a la Tierra en barco. En honor a su memoria, en los asilos Palmas de Punta Umbría, en Huelva, se construye ahora, se construye una réplica de la no victoria. Hace 500 años, se desarrolló uno de los grandes hitos de la humanidad. La primera vez que alguien da la vuelta al mundo navegando. Partieron cinco naves, solamente volvió una como esta. Se está construyendo una réplica en estos baraderos de Punta Umbría y además se está haciendo a muy buen ritmo. Si todo marcha como está previsto, en diciembre habrán concluido las horas. Esta embarcación, que se construye en los baraderos de Punta Umbría, recrea al detalle las características de la única embarcación que sobrevivió a la primera navegación alrededor del mundo, la que se inició con 239 marineros y cinco naves y acabó con 18 hombres y únicamente la no victoria. Este barco lleva el alma de fibra. Esto que hemos podido visitar hoy es la columna vertebral del barco, que es la quilla, es lo que hace del sustento estructural. Tenemos ya las costillas del barco también hechas y empezamos a forrarlo por fuera. La consejera de Cultura, que ha visitado los trabajos, ha anunciado que formará parte de un museo interpretativo de esta gesta que se habilitará junto a la Torre del Oro en Sevilla. Ese espacio expositivo es una maravilla, pero ese espacio expositivo que es permanente y que les animo a todos a que lo visiten, se va a ver mejorado, se va a ver complementado con un museo flotante. La réplica, que tendrá un peso de 200 toneladas con 24 metros de eslora, 7 de manga y 15 de puntal, se convertirá en el icono de la celebración del quinto centenario de la primera circunnavegación. Y este año, en el mes de septiembre, inició la navegación el bergantín Bark Europa. Este navío, que es una réplica de las naves del siglo XVI, va realizar escalas en puertos por los que pasaron entonces los barcos de Magallanes y del Cano. Su objetivo es llegar a la ciudad de Montevideo, en Uruguay, en el continente americano, en el mes de noviembre. La finalidad del viaje es investigar aquella histórica travesía y analizar las técnicas de navegación empleadas entonces. Claro, estamos preparando todo. Este otro barco, el velero Prost, de 21 metros de eslora, va a emular también durante tres años la hazaña que completó el navegante Juan Sebastián del Cano. 120 voluntarios se irán rotando en su tripulación. El objetivo de la expedición es difundir en los principales puertos la historia y la cultura española. descansa en los pantalanes de la base naval de Puntales en Cádiz Capital antes de su travesía de tres años dando la vuelta al mundo. Se trata del Prost, un velero de 21 metros de eslora que recorrerá las mismas 44.000 millas náuticas, casi 82.000 kilómetros, que hace 500 años navegaron Magallanes, el Cano y sus tripulaciones. Hasta entonces los océanos era algo intransitable, algo que la gente veía con bastante temor adentrarse en ellos y de pronto estos señores dan la vuelta al mundo, se confirman que la tierra es verdaderamente redonda y entonces los océanos en vez de separar a la gente empiezan a unir a la gente. Los océanos se comparten en autopistas de intercambio comercial, de intercambio cultural y de intercambio social. El viaje tiene nombre, tras la estela del Cano y el barco, tripulación. Ocho personas que se irán rotando de entre los 140 voluntarios que se han preparado durante los últimos años para esta aventura. Brasil, Argentina, Estrecho de Magallanes, Chile, Ecuador, La Polianesia Francesa, Filipinas, Indonesia, Sudáfrica y Cabo Verde. Las mismas costas que se tocaron en el viaje que van a emular y de nuevo estarán en Sanlúcar el 6 de septiembre del año 2022. También este año 2019 la ciudad de Huelva ha conmemorado el 90 aniversario de la inauguración del monumento a otro navegante, a Cristóbal Colón. La escultura es obra de la artista americana Gertrude Van der Roo. Fue donada a España, nuestro país, por Estados Unidos en el año 1929. De estilo cubista representa a Colón abrazado a una cruz. Tiene 37 metros de altura y se construyó con piedras de las canteras de niebla. En la escultura están representados los cinco continentes y la carta de navegación utilizada para esta histórica travesía. El palacio de Dar Alorra, la casa de la Onesta en la Alcazaba Acadima de Granada formó parte en su tiempo del gran palacio del rey Siribadís, aunque la arqueología todavía no ha conseguido aportar datos convincentes para confirmarlo. Fue llamado así por haber sido la residencia oficial de la reina Aixa, la mujer de Muleyacén y la madre de Guadil, el último rey de Granada. El palacio de Dar Alorra es uno de los tesoros del Albaicín. De forma regular se programan visitas teatralizadas con las que se muestra al público de forma lúdica la esencia de la historia y el significado de esta construcción nazarí. ¿Sabes qué me vas a hacer con la tienda? Lava la ropa. Solo en conservación presentamos más de 126 actividades y actuaciones para este año 2019. Creo que con eso tenemos retos suficientes pero además hay que añadir una serie de actuaciones como el tema de la visita pública. Tenemos retos que cumplir en ella para mejorarla. Poblado desde época íbera, hoy exponente de la Granada musulmana a la extensión y riqueza monumental del Albaicín plantea retos que comparte con otras zonas de la ciudad y que tienen que ver con el mantenimiento del equilibrio entre la difusión y la conservación del patrimonio. Ruinas, fósiles y utensilios de la antigüedad. Los arqueólogos son capaces de encontrar cualquier cosa y lo que es más importante de averiguar su historia. Nuevos hallazgos arqueológicos confirman ahora el yacimiento de la joya en Huelva como un espacio único y singular de enorme valor histórico. En la excavación se han encontrado platos y cuencos de distintas morfologías que acompañan como a Juárez los enteramientos datados entre los siglos VIII y VI antes de Cristo. La necrópolis tartésica descubierta en el año 1963 es uno de los hitos arqueológicos más importantes de la península ibérica. Y no es en absoluto una excepción. La gran mayoría de accidentes arqueológicos se descubren de manera casual. Uno de los últimos hallazgos arqueológicos casuales está localizado en Coria del Río en Sevilla. Hay que saber arqueología para entender el lenguaje de las piedras. Estas enterradas a 20 centímetros de profundidad parece que pertenecen a un complejo sagrado. El descubrimiento sirve para saber más sobre la relación entre los fenicios llegados de Oriente Próximo y la población autóctona tartesa. Debemos de recordar que el urbanismo los modelos urbanos de asentamientos urbanos en lo que es occidente precisamente lo que los traen en la primera edad del hierro son los fenicios. Entonces nos encontramos ante las evidencias urbanas de una civilización de primer orden para lo que es la historia de Andalucía, de España y de Europa. El hallazgo que se suma a otros del Cerro de San Juan dinamizará los contactos ya establecidos con la Universidad de Sevilla. Casual ha sido también este año el hallazgo de una noria de agua de origen romano en Bailén, en Jaín, que sigue aportando información sobre la historia de la batalla contra los ejércitos de Napoleón del año 1808. Ahora se ha sabido que abasteció de agua a los soldados españoles que vencieron a las topas de Napoleón en aquel episodio de la guerra de la independencia. Suele ocurrir una obra para darle servicio a un parque y de pronto todo el pasado se desploma. Haciendo la obra para la terraza una máquina mueve la tierra y se cae dentro entonces la paramos y en cuanto lo vemos llamo al concejal de patrimonio que es arqueólogo y poco menos que nos echó a todos de aquí. Fuera, 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 esto hay que verlo, Dios mío, qué maravilla lo que hemos encontrado, lo que hemos encontrado. En el fondo de esta noria de 9 metros de profundidad y 6 metros de diámetro se encuentran monedas de finales del Imperio Romano. Podemos fijar la fecha la fecha de inicio como mínimo a partir de esa época y claro sabemos que estuvo totalmente reutilizada porque los materiales que hemos encontrado también en su interior pues datan del siglo X, del siglo XII, del siglo XV, XVI hasta el siglo XIX. Junto a la noria los canjilones con los que se acaban el agua cántaros más recientes y otros objetos de distintos periodos históricos. Pues aquí tenemos en primer lugar palines que se han encontrado de la guerra de la independencia dentro de la noria del vivero también hemos encontrado una gran cantidad de objetos que están relacionados con la batalla y en especial bueno, pues monedas. Monedas de principio del siglo XIX y del siglo V después de Cristo. Como curiosidad también podemos encontrar aquí que veis las monedas más antiguas que son las lazadoras romanas que son del siglo V del emperador honorio. Ahora se está rehabilitando para después dejarla como un monumento abierto un lugar que también está haciendo cambiar la reinterpretación de las posiciones de los ejércitos y de las heroínas que intervinieron en la batalla de Bailén. Y para que un descubrimiento entre dentro de la categoría de los hallazgos hallazgos casuales que se exige que no sea o no exista intencionalidad que lo sea solo por azar. No es la primera vez que este reconocimiento debe resolverse en los tribunales de justicia. En Adalucía después de un largo pleito judicial una sentencia del Tribunal Superior de Justicia reconoce ahora que la mitad de este tesoro el tesoro romano descubierto en Tomares en Sevilla en el año 2016 debe ser para los operarios municipales que lo encontraron. La Consejería de Cultura había negado la concesión del premio al considerar que fue un hallazgo casual. Los trabajadores tienen derecho por tanto ahora a la mitad del valor en tasación de este hallazgo arqueológico de 19 ánforas y 600 kilos de monedas romanas de los siglos III y IV. Los documentos conservados en los archivos son fundamentales sin lugar a dudas para acometer la intervención en el patrimonio histórico inmueble. Pues yo creo que sí obviamente porque determinada momento cuando ya la producción documental es suficiente es una ayuda básica para los historiadores pero también para los historiadores arqueólogos porque van a dar pistas sobre emplazamientos viviendas rutas incluso honorias como la que hemos visto es decir que a unas determinadas fechas cuando ya la historia se documenta donde obviamente esa combinación de un análisis del terreno sea fortuito o sea indagado o buscado el documento escrito porque el hallazgo arqueológico los materiales son también fuentes son también documentos pero me refiero a los documentos escritos que van a ayudar muchísimo a la investigación arqueológica. España es sin duda un país rico en restos arqueológicos en especial en la Baja Andalucía y también en el Levante le pregunto en estos territorios ¿qué circunstancias explican esta mayor densidad de yacimientos o de población histórica? Bueno la península ibérica está en un espacio geográfico de un tránsito sobre todo hemos hablado de navegación desde la antigüedad se conoce ¿no? Es una ruta es el mar mediterráneo donde las aguas no son tan bravías como esos océanos que antes hemos hablado y donde la navegación de cabotaje es decir donde nunca se perdía de vista la tierra y donde había casi todas las noches que llegara un puerto es fácil hacerlo por lo tanto ha sido la ruta para todo tipo de civilizaciones púnicos fenicios griegos romanos pueblos del norte de África a veces conocidos de manera general y eso ha enriquecido siempre La arqueología industrial es una de las ramas digamos más recientes de esta disciplina España es un país que se industrializó de una manera muy desigual Sí bueno lo primero efectivamente lo que se llama la arqueología industrial o todos los estudios sobre la historia industrial incluso se puede remontar un poquito a la periodo preindustrial ahí podríamos hablar desde fábricas con ese desarrollo desigual que tuvo en la historia más o menos reciente de España a elementos como pueden ser las norias o los batanes o los molinos papeleros que tanta importancia tuvieron por ejemplo en la provincia de Málaga eso siempre se ha desechado se había desechado de hecho yo creo que todavía la arqueología industrial es el pariente pobre de los bienes del patrimonio histórico no obstante hay grupos de investigación en distintas universidades que trabajan profundamente y además en archivo ¿por qué? porque todas estas empresas que surgieron grandes factorías siempre vinculadas a una burguesía a una oligarquía de determinadas ciudades como pudo ser Málaga tenían que ir sobre todo a los escribanos y al non notario a constituir sus sociedades hablamos ahora de otra disciplina de la historia de la fotografía que empieza oficialmente en el año 1839 en nuestro país con la divulgación la divulgación mundial del primer procedimiento fotográfico lo que se conocía como daguerrotipo una selección de 60 incunables de la historia de la fotografía universal ofrece un recorrido visual por aquellas primeras imágenes conservadas de la mezquita catedral de Córdoba han sido necesarios cinco años de investigación en colecciones archivos y museos de Europa Estados Unidos y Canadá para localizar estas fotografías que tomaron fotógrafos de aquella época entre los años 1848 y 1878 la hecha María Estegra en España los primeros aguerrotipos datan del año 1839 los primeros ensayos tomaban vistas exteriores sobre todo de ciudades y de monumentos pues sí vamos hay dos razones para ello primero que la exposición había era muy lenta diez minutos más de diez minutos claro tener a una persona diez minutos sin moverse pues era un poco difícil por lo tanto el paisaje la ciudad ahí estaba eso por un lado pero es que además este método fotográfico que ya había habido otros experimentos años antes viene a sustituir lo que eran las veductes las vistas todo turista también de la época quería llevarse como nosotros no hemos llevado hasta hace nada tarjetas postales y hoy hacemos fotos con los móviles bueno pues bien todos ellos querían llevarse a casa que habían estado en un lugar y se habían hecho unos cuadritos pequeños hechos por pintores y este método de la fotografía viene a sustituir a eso de ahí que se hicieran fotografías en Andalucía de aquellos monumentos que habían formado parte ya de los grabados del siglo XVIII y XIX pues el patio de los leones si no recuerdo mal es de 1839 esa vista la catedral de Málaga algo de Cádiz desde luego la mezquita de Córdoba y varias de Sevilla y esa era también un poco la finalidad también porque la fotografía en ese momento el daguerrotipo era muy caro carísimo y solamente muy pocos se podían permitir el lujo de ser retratados y también de llevarse copias a sus casas los pioneros de estos daguerrotipos fueron científicos de talante progresista y también operadores profesionales extranjeros el núcleo de aparición de los métodos fotográficos es Francia habían hecho ya distintos ensayos y venían del mundo de la ciencia en otras cosas porque lo que se utilizan metales y algunos de ellos tóxicos porque el aguerrotipo causó bastante envenenamiento sales de plata yodo en fin que no era algo para dejarlo en manos de cualquiera lo que pasa que buscar una imagen fija se había estado experimentando durante todo el siglo XVIII las cajas negras las sombras hasta que bueno el avance porque no deja de ser un avance científico y técnico consigue con una imagen que dé impresa en un soporte que va a ser el papel con un tipo de imprimación de sales pero que va a quedar en la imagen históricamente las celebraciones del sol están suficientemente bien documentadas la mayoría de dólmenes en la península ibérica en nuestro país se orientan hacia la salida del sol en algún momento del año la celebración del sol es la denominación genérica utilizada para definir la actividad anual que realizan los conjuntos arqueológicos en todo el país cuatro veces al año coincidiendo además con los equinocios de primavera y de otoño y con los solsticios de verano y de invierno turismo y nuevas tecnologías se han convertido en dos inseparables aliados aplicaciones móviles visitas virtuales uso de redes sociales o sistemas de compra online ya son recursos básicos para mejorar la experiencia de un nuevo tipo de cliente el turista digital en un viaje al pasado una nueva aplicación para móviles y para tabletas permite la reconstrucción de elementos del conjunto arqueológico de Baelo Claudia en Tarifa traslado virtual a los orígenes de la ciudad hispanorromana sus pantallas de smartphone con imágenes en 3D y explicaciones en castellano inglés y alemán pisando cada rincón de termas palacios fábrica de salazón teatro es un viaje al pasado con todos los datos además de la información que tenemos a través de esas locuciones que sería un poco más ese ámbito del audio y la tradicional en la pantalla de nuestro dispositivo vamos a poder ver una reconstrucción detallada y sobre todo en base a una investigación muy exhaustiva las nuevas tecnologías entran en todos los rincones del pasado documentados que aumentan más si caben la belleza del lugar y el entorno del conjunto arqueológico de Bolonia la rebelión de las alpujaras fue uno de los más trágicos episodios de la historia de España aconteció entre los años 1568 y 1571 durante el reinado de Felipe II la abundante población morisca del reino de Granada se alzó en armas en protesta contra la pragmática sanción que limitaba sus libertades culturales han pasado 450 años de las llamadas guerras civiles de Granada aunque la atrocidad de esa guerra entre vecinos hermanos ha dejado huella la tradición de pueblos como Tolox que siguen representando aquellos enfrentamientos sin embargo según los expertos queda mucho por saber se hayan mantenido durante casi dos años así luchando y la intervención muy difícil de los ejércitos reales por llegando desde Granada en definitiva este congreso que reúne a historiadores y cronistas que han trabajado sobre este tema es una reflexión sobre los factores sociales y económicos que pueden llegar a negar la convivencia a una minoría se la negaron diríamos en todos los ámbitos de la vida con lo cual pues como pasa siempre que se trata de reprimir una minoría el resultado fue el que fue después de 450 años en localidades como Purchena se conmemora la expulsión de los moriscos con juegos y tradiciones ahora los expertos vuelven a los mismos escenarios del reino de Granada para hablar de un conflicto que sin duda ha sido antecedente de guerras mucho más cercanas en nuestro tiempo María Esther factores sociales que son nuevos que son nuevos que es como normalmente se dicen y ya a lo largo de todo el siglo XV finales del XV y el XVI hay numerosos documentos órdenes reales en el que se les prohíbe que vistan con sus ropajes que hablen el árabe que se hablaba que escriban en árabe pero había cierta dejación la asitud y desde luego una gran resistencia por algunas comunidades por ejemplo al hecho de escribir o en árabe o poseer libros en árabe de manera que llega un momento también promovido por circunstancias de una cuestión geopolítica importante que no hay que olvidarlo los turcos estaban aquí los berberiscos también y estaban siendo utilizados los moriscos de quinta columna Al oso de Aguilar el joraique fue un moncí o bandolero morisco la ciudad en Almería alrededor del año 1548 fue quizás el más notorio de los bandoleros y piratas moriscos del siglo XVI en el sur de la península ibérica en 1568 participó en la rebelión morisca y dos años después en 1570 creó su propia cuadrilla de esclavos huidos que mantuvo en jaque a la población cristiana apresado por las topas el rey Felipe II finalmente consiguió escapar a África refugiado en Tetuán el joraique se puso al servicio de las autoridades marroquíes para organizar ataques piratas contra la costa de Almería todos los años como ven es recreada esta historia del bandolero en la plaza de la catedral en la ciudad de Almería también en Málaga la Sierra de las Nives y la Serenía de Ronda fueron durante el siglo XIX tierras de bandoleros organizados en cuadrillas se dedicaban al robo y al pillaje tragabuches Tempranillo Pernales son algunos ilustres bandoleros el último de ellos Juan José de Mingoya Pasos Largos falleció en marzo del año 1934 el Burgo municipio de la Sierra de Ronda celebra en otoño la recreación de la pasión bandolera este episodio histórico se remonta al año 1840 el pueblo como ven entero participa en la recreación de la vida entre vecinos y bandoleros en nuestro país el España el pillaje el hurto y también la rebelión ya eran constatables en la época romana María Ister incluso Viriato decían estaba como ver ha calificado como capitán de bandoleros bueno yo como soy historiadora de documentos escritos pues no lo sé si está calificado así pero realmente es un modelo un modelo que se repite alguien que se queda fuera de la ley o elige estar fuera de la ley con un grupo de fieles que se mueve rápidamente para ese pillaje o para o para atacar y no deja de ser modelo de la guerra de guerrilla vamos a hablar ahora de los primeros instrumentos musicales de cuerda en España violeros y lauderos eran los primeros artesanos que construyeron estos instrumentos musicales la primera referencia al uso de este término data del año 1473 varios siglos después la palabra francesa luterie usada entonces en una gran variedad de idiomas hacía referencia al arte de construir instrumentos de cuerda un andaluz Antonio de Torres Jurado fue el mejor en el oficio de construir guitarras nacido en Almería en el siglo XIX este luthier definió los cánones de la guitarra actual el documental la española la de Torres cuenta la historia del desconocido inventor de la guitarra española actual Antonio de Torres Jurado un carpintero nacido en Almería en 1817 que logró fama mundial a finales del siglo XIX al cambiar la estructura de construcción de la guitarra española que hoy conocemos habla también de que Antonio de Torres y Julián de Arca conjuntamente son los que llevan el origen del flamenco hasta nuestros días digamos que uno de los orígenes del flamenco es el toque flamenco no es el baile no es el cante es el toque de la guitarra flamenca que en este caso era tocada por Arca pero era una guitarra de Antonio de Torres y creo que eso eleva el valor de la ciudad de Almería en el mundo del flamenco los autores del documental han recorrido el mundo entrevistando a conocedores del mundo de la guitarra han estado en Estados Unidos Australia Japón Grecia Italia Inglaterra o Alemania han estado con doctores de musicología organología ciencias de la música han hablado con luthieres coleccionistas o empresarios estuvo en Sevilla donde se hizo famoso estuvo tenemos constancia que estuvo en Madrid estuvo en Barcelona él se formó en Vera y bueno y también bueno sus guitarras también empezaron a moverse por todo el mundo hasta que bueno incluso Miguel Llobet fue a Alemania con el encuentro de luthieres donde Germán Hauser restauró y reeditó esa guitarra de Antonio Torres que bueno que gracias también a ese encuentro donde también estaba Andrés Segovia se pudo bueno se dio a conocer más internacionalmente la guitarra de Torres y bueno que ha llegado hasta nuestros días el trabajo de casi hora y media de duración se ha sufragado a través de aportaciones voluntarias mediante crowdfunding ha tardado varios años en realizarse y pretende recuperar para el público en general y especialmente para los almerienses una figura que es reconocida a nivel internacional la guitarra es un instrumento musical asociado al arte flamenco Mariana Cornejo falleció si recuerdan el 6 de noviembre del año 2013 de una manera repentina e inesperada con 66 años de edad conocida artísticamente como Mariana de Cádiz empezó a cantar todavía muy niña con su tío Canaleja de Puerto Real siguió la escuela cantaora de la niña de los peines y de la perra de Cádiz principalmente en los estilos de tangos bulerías alegrías y soleares ahora la consejería de cultura ha digitalizado el legado de esta cantaora que contiene abundante material gráfico y audiovisual para este el cante de Mariana Cornejo es dulce sentido y también sencillo una copia de estos archivos por cierto decíamos están legados ya por su familia al centro andaluz de documentación del arte flamenco de Jerez de la Frontera yo creo que es un ejemplo meritorio y un ejemplo a seguir yo creo que estos archivos personales de todo tipo pero también el de un artista como ella es fundamental que se conserven se conserven bien en buen estado de conservación me refiero y en un centro público donde puedan ser asequibles estudiosos investigadores y en este caso y en este caso también aquellos que quieran disfrutar o porque no seguir los pasos de este artista así que yo creo que es un hecho destacable ¿le gusta el flamenco? sí, sí me gusta ¿alguna preferencia? pues me gustan los tientos que es un cante un poco un poco usual ¿no? y me llena me gusta oírlo y especialmente algunos interpretados por José Ménese soy muy clásica para eso María Esther suerte en sus proyectos futuros y gracias por acompañarnos hoy en la memoria gracias Canal Sur El Verdial es una manifestación festiva de origen antiquísimo y campesino que es privativa de determinados puntos geográficos de la provincia de Málaga este particular fandango se toca canta y baila con el acompañamiento de una orquestina de violín guitarras pandero platillos y castañuelas y en algunos de sus estilos con la UTI hasta con bandurria los fiesteros tienen la costumbre de coronarse con sombreros de flores todos los años en otoño ven a Galvón núcleo urbano del rincón de la victoria en Málaga celebra el choque de pandas de Verdiales es una fiesta musical declarada de singularidad turística reflexionen y debatan sus ideas la educación es lo que sobrevive cuando olvidamos lo que hemos aprendido con estas palabras del filósofo y psicólogo estadounidense Frederic Skinner terminamos la memoria feliz semana a todos adiós gracias 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 por ver el video.